Imperitaja, en el dialecto nomaxiguenga, es tina de piedra, un encanto de la naturaleza hecha atractiva. Tal majestuosidad está a solamente 10 kilómetros de San Martín de Pangoa. Ubicada en el anexo de Canaán, la tina de piedra es siempre una alternativa preferente por los visitantes. La perfecta naturaleza pone para nuestros ojos una gran caída de agua, con una tina natural que recibe el líquido elemento en la parte inferior, formando así un bote circular donde el visitante puede aventurarse a entrar, sea por una foto o un rico chapuzón. Las opciones para visitarla y quedarse son únicas, pues no hay nada más agradable que observarla, bañarse en sus aguas y disfrutar del eterno verdor primaveral que la rodea, o al cuadro de ensueños el encanto que tiene Pangoa en este circuito natural. Al salir de la tina de piedra, se puede observar el gran cerro Arpaio, tradicionalmente conocido como zona aurífera y una de las principales montañas que siempre serán la atención del viajero caminante.